Hey que tal amigos y amigas de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya cerraron el titulo les voy a enseñar como resetear un teléfono de la marca Samsung en esta ocasión este procedimiento nos va a ayudar para darle mantenimiento a nuestro dispositivo queda claro que también el proceso va a llevar a cabo el borrado general de todas nuestras cosas vamos a necesitar nuestra cuenta de Google después del procedimiento y este proceso lo pueden aplicar en una gran variedad de modelos de la misma marca bueno gente con teléfono totalmente apagado lo que vamos a hacer es que vamos a presionar botón de subir volumen y enseguida presionar botón de encendido en cuanto aparezca Samsung vamos a soltar únicamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen esperamos unos momentos a que nos aparezca un menú una vez que nos aparezca este menú gente ya podemos soltar el botón ahora con botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que hice WIPI Data Factory Reset y vamos a dar botón de encendido para entrar bajamos donde hice restablecer configuración de fábrica y damos botón de encendido el proceso ya habrá comenzado una vez que nos salga de vuelta el menú vamos a dar simplemente botón de encendido para salir del menú y iniciar nuestro dispositivo y en este caso lo que voy a hacer es que voy a dejar apagado mi teléfono una vez que su teléfono encienda se van a conectar a una red de wifi y poner su cuenta de Google en caso de que la hayan olvidado me pueden pedir en los comentarios un método para poder quitar esa cuenta de Google yo con gusto se los daré bueno gente si les fue utilidad este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like saludos a todos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!